Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser un vídeo de recopilación de grabados lásers que he hecho con mi láser de fibra. He visto que es una máquina que les llama mucho la atención, así que este también va a ser un vídeo para ver qué tal se desenvuelve con diferentes materiales. Esta maquinita que yo tengo es una LumiTool F20, es de 20 watts, entonces bueno, comencemos con el vídeo. A ver, primera cosa a grabar, estas dos cámaras. Le voy a estar poniendo cámara 1 y cámara 2 porque siempre se me confunden. Ay, Eko, y usted va para afuera. Ahí estamos nivelando y ahí ya está nivelado. No había tenido necesidad de subirla tanto antes. ¡Gracias! 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 Esto es lo siguiente a grabar. ¡Gracias! 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 Uy, se está viendo bonito. Bueno, no se está notando tanto, pero le podemos dar otra pasada. ¡Gracias! yo creo que así ya está bien se ve bastante pro quedó súper prolijo la verdad ahora a grabar esto esta es una caja de brocas y 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 acá este resultado la verdad dice bastante bonito le dimos dos pasadas con toda la velocidad del láser con el 60% de la potencia y quedó bastante bonito bueno y siguiente cosa a grabar y 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 Gracias por ver el video. 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 Siguiente cosa a grabar. Uff, mal está bien la barra. Gracias por ver el video. Pues sí, la verdad es que los grados en chocolate salieron como yo esperaba, pero bueno. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por ver hasta el final. No se olviden de dejar su video. No se olviden de dejar su like, suscribirse, comentar y todo eso que ya saben que me ayudan un montón. Y bueno, nos vemos la próxima.